¡Oh! ¡Escalofríos! ¡Hola, caballeros y damas! Si es que hay alguno en la tribuna Bienvenidos al juegazo de 2009 Junto a Uncharted 2 Que nunca lo jugué, por cierto Estos dos maestros de los juegos Uno de superhéroes, otro de los Shooter Aventura Batman Arkham Asylum ¡Oh! El juegazo del año 2009 para mí Vamos a empezar otra vez esta aventura Bien, miren esto 100% ese es mío 18% bueno, no me acuerdo este Vamos a borrarlo Sí, no creo que sea necesario 84% debe ser que lo estaba por terminar Así que, wow Ahí está el logo del morciélago Bienvenidos sean a Batman Arkham Asylum Vamos a empezar esta aventura nuevamente Porque como ya saben Los gameplays anteriores se han borrado Y esta es una mejor ocasión para hacerlo Porque ya estoy más maduro Estoy más concentrado para hacer los gameplays Estoy en mi versión Ultimate Y este juego, toda la saga Se merece que le hagamos un reestreno en el canal Así que bienvenidos sean a esta primera parte de Batman Arkham Asylum Bienvenidos sean al juego que lo inició todo Bienvenidos sean a la locura Subtítulos, por supuesto que sí Entonces empecemos La locura comienza en 1, 2 Y aquí vamos Ah, bueno, no Es difícil porque soy re jodido Bienvenidos sean a la locura El Joker ha sido apresado Batman se dirige hacia la isla de Arkham ¡Atrás, idiota! ¡Tengo una bomba! Bien He, 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 he Oh, right ¡Atrás, idiota! ¡Atrás, idiota! ¡Atrás, idiota! ¡Atrás, idiota! Hola, Sarpy ¡Me encanta cómo has dejado esto! Para ti soy el alcaide Sarp ¡Poosh! ¡Eh, Frankie! ¿Qué tal tu mujer y los niños? ¡Me echas de medias! Aquí hay mucha gente que está deseando hablar contigo De verdad No me importa andar Tan apretado no Que me arrugas el traje Saca de aquí a ese degenerado asqueroso Alcaide, algo no encaja Me voy con él Terrorífico todo Recepción de terreniados Sí señor, le está esperando En admisión, ha llegado justo antes que usted Perfecto A Sarpy le encantan las cámaras ¡Eh Sarpy! ¡Me está sacando El lado bueno! ¡Pero qué digo! Todos son buenos, ¿verdad? ¡Eso es el cielo bien enterrado! ¿Cómo se escapió para ver Perderé los apoyos para presentarme Alcaide, no se preocupe Alcaide, hoy tengo aquí a todos Los guardias disponibles Espero que con esto baste Agente Nord Con su bien No Yo que eres nuestro paciente más difícil Si le curo, reforzaré mi reputación Decidle a la doctora John Que su paciente está aquí Ok, hay intereses de lado Perfecto ¿No te vienes, Batman? Chavo y payaso loco Mira cuánta seguridad Como se supone que voy a escapar de aquí Paciente nuevo en el área de tratamientos intensivos Todo el personal que no sea esencial Debe evacuar la zona Bien, mucha tecnología Muy bien, todos saben que el principio de este juego es lento Así que vamos a seguirlo tal cual El túnel está lleno Activado el escáner Inicializando escáner ¿Sabe qué? Preferí a la típica visita al dentista Escucho así Tengo luz roja Múltiples objetos prohibidos Quiero que volváis a registrar al Joker Eh, no es el paciente Es... Uuuh, que intentas colar aquí, Batman Cuenta, cuenta ¿Pataranks? ¿Patgarras? Uuuh, pataperitivos Luz verde para el Joker Abrid la puerta Sacadle de ahí No No, ok No, ok Al Kaiser, el psiquiátrico real Es mi programa favorito Cuando haga de usar Capra apuesta a descargar Jamás se separará Ni siquiera Creyeron que debería ser El mejor centro de la Yo, si la habitación psiquiátrica Vamos a terminar Joker, Joker, Joker Joker ¿Sabes ya lo de Black Games, jefe? Eh, nos vemos pronto, jefe Calla, que sigue andando De verdad El estado del cableado en estos edificios federales Ya, es asombroso Mis chicos podrían haber salido heridos En aquel desgraciado incendio Tengo que revisar a su preso, agente Bones Está bien, pero dese prisa Solo cumplo con el protocolo El paciente parece estar en condiciones satisfactorias Parece que ha sufrido cortes leves Probablemente en las últimas dos horas Parece que... ¿Quiere tomarme la temperatura? Me bajo los pantalones Encantado Es todo suyo Lléveselo de aquí Está bien Abran la puerta A cualquiera habría asustado el guasón Con ese... Con esa bromita Paciente de categoría 9 en tránsito Sistema de pacificación activo Tienen permiso para tirar a matar ¿Ya habéis oído a la señora? Nos mandan a otro pirado ¿No leís la emoción en el aire? Entonces debe de ser uno de los guardias Cocodrilo, viejo amigo ¿Eres tú? Preparado Tened las armas preparadas en todo momento ¿Qué haces? Ya tengo tu olor, Batman Te voy a cazar ¡Controlar al ser mal! ¡Sacada esa cosa de aquí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Te lo impedirá que te pase, Batman! ¡Te haré pedazos! ¡Te comeré tus huesos! ¡Por cierto! ¡Tengo que comprarme unos zapatos nuevos! ¡Venga, sube! Ok Parece que varios conocidos viejos tenemos en este lugar ¡Agárrate fuerte! ¿Cómo es que deja que Batman pase por su vida? ¡Gran noche para una fiesta! No, ¿dónde vas a ir? La noche es joven, Batman Todavía me quedan un par de ases en la manga ¿No te parece un poco gracioso que un incendio en Blackgate ¡Haya provocado que trasladen a cientos de los hombres aquí? ¡Te he dicho! ¡Que te calles! Oh, Frankie. Deberías aprender a cerrar esa bocaza que tienes. Te vas a meter en un lío. Dime una cosa. Nunca dejarías que te cogiese tan fácilmente. ¿Qué es lo que buscas de verdad? Oh, no mucho. Cientos de muertos con dolor y miedo. Que todas esas insignificantes vidas tengan un horrible final. Todo gracias a ti y a una caja de cerillas. ¿Era esa la respuesta que querías? Todos los pacientes deben evitar el contacto con los presos de la cárcel de Black Raid. Su presencia... No, Reyes. ¿Qué está haciendo? No te muevas. Coge una linterna. Enfócale con una luz. Presencia en nuestra institución especial. ¿Qué? ¿No te fías de mí? Lo histórico vital también ha llegado. Las plantas bajas en tratamientos intensivos están ahora en rojo alfa. Ok. Has vuelto. Mataste a tres de mis hombres cuando te escapraste de aquí. ¿Solo tres? ¡Ja! ¡La próxima vez me esforzaré más! ¿Qué tal si voy a por los cien? ¡Ja! 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 Lo siento, Batman. Solo personal de Arkham. Te aseguro que si hay alguien cualificado... Escucha, te agradezco la ayuda, pero alteraría a los presos más violentos. Creo que se refiere a ti, murciélago. Ven a vernos, Batman. Aquí siempre eres bienvenido. La verdad es que da gusto volver. ¿Estás bien? Se ha rendido casi sin oponer resistencia. Esto no me gusta. Al menos vuelve a estar donde debe estar. ¡Levanta! ¡Ahora! Joker está suelto. Avisa al alcaide. ¡No se nos va, doctor! ¿No puedes respirar? Cariño, ya estoy en casa. ¡Adelante! Bienvenido al manicomio, Batman. Te he tendido una trampa y tú has caído con todo. Y ahora que empieces la fiesta. ¡Okey! Entonces que comience. ¡Les pido disculpas por esa interrupción de su programación habitual! ¡Eso! Ya sabéis cómo me gusta tener un público caudín. Vamos. ¡Eso es! Todos los rufianes aquí están. ¡Recién llegado del coleccional de Blackgate! ¡Con una sentencia total de 752 años! ¡Ting, ting, ting, ting! ¡Empieza el segundo salto! ¡Eso! ¡Lo siento, Batman, me pido! ¡Tengo cosas que hacer, gente! ¡Qué bajar! ¡No es broma! ¡Y se va! ¡Se va corriendo! ¡Eso! ¡Tómala, desgraciado! ¡El sistema está atascado! ¡Estamos aquí atrapados! ¡Controla por completo las puertas de seguridad! Encontraré la forma. Gordon, intenta contactar con el alcaide. Cuéntale qué ha pasado. Volveré. ¡No hagas promesas que no puedes cumplir, murciélago! Yo controlo el psiquiátrico. Y tú no vas a ir a ninguna parte que yo no quiera. ¿Entendido? Si crees que te voy a dejar huir... ¡Bla, bla, bla! ¡Siempre hablando como un héroe! ¡Me estoy aburriendo de verte! ¿Por qué no vienes a buscarme? Ok. ¿Sabes que es una trampa? Claro que sí. Por supuesto que sí. Cómo no. Comisionado Gordon. El comisionado de policía James W. Gordon ha dedicado su carrera a limpiar de corrupción el departamento de policía de Gotham City, o Ciudad Gótica. Objetivo en el que ha progresado mucho. También se muestra igual de duro frente a la delincuencia. E intenta que Gotham City sea un lugar seguro para sus habitantes. Ay, perdón. Gordon ha forjado una complicada alianza con el otro luchador contra el crimen de Gotham. El misterioso justiciero conocido como Batman. Ok. Aquí tenemos todo. La primera aparición y demás. Quien quiera leerlo, quien quiera verlo, le pone pausa. Y sabe. Cuando tirotearon a sus padres por su presencia. Bla, 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 bla. Ahí tenemos los atributos. La historia de Batman. Me encanta el dibujante de estos biopics. Me encanta. De hecho, he tratado de buscar su nombre. Pero nunca me lo acuerdo. Si alguien lo sabe, que lo busque y me lo diga, por favor. O me lo diga directamente, mejor. Ahí está. El Al-Qaeda Sharp. Ahí lo tenemos. O sea, el desgraciado este que... Ordena como si él fuera... Dios de este lugar. Entonces. Ahí está Gordon. Y esta Zelda. Me pregunto de quién será. No importa. Aunque... Por acá... Ajá. Ajá. Enigma. O el acertijo. Perfecto. Aquí los tenemos. Los villanos de Batman están en este juego. Muy bien. Vamos a cazar al Guasón. Apuntar. Ah, sí. Perfecto. Me acuerdo de esto. Pasillo de procesamiento. Allí por tu pasas. Deja una estela de muerte. ¡Por Dios! Todos los pacientes deben tomarse su medicación a las horas indicadas todos los días. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B3. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B2. Diablos. Oh, diablos. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B8. Tómala. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B1. Un par de narizas rotas. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B6. ¡Eh, Batman! Aquí. Alerta. Fallo de seguridad en nivel B4. ¿Qué ha pasado? El Joker ha escapado. Tienes suerte de estar vivo. Ha tenido que irse por aquí. La puerta está atascada. Voy a intentar abrir. Necesitamos ayuda en pacificación. Repito, necesitamos ayuda en pacificación. ¿Puede oírme alguien? ¿Puedes oírme? Estoy con Batman. ¿Hola? ¿Dónde están? Ahí atrás. ¿Necesitas ayuda? No. Trabajo mejor solo. ¡Sass está libre! ¡Adiós tiene a Mike! ¡Aaah! Franklin, ¿puedes oírme? Si me oyes, la ayuda viene de camino. No, ok. Sass. Un tipo que se corta su cuerpo según las víctimas. El que se... Que él se carga. Díganos. ¿Me oyes? Perfectamente. Oráculo. Oráculo es la hija del comisionado. Y antes fue... Batichica. Sí. Pero debido a este desgraciado, ahora ella está lisiada. Joker ha escapado de su celda. Está suelto en Arkham. ¿Necesitas algo? ¿Sigue mi padre por ahí? El comisario Gordon está a salvo. Joker no anda lejos. Estaremos en contacto. Perfecto. Batman. Todo esto es tu culpa, de cierta manera, porque ¿cómo no viste venir esto? ¡Eso es lo que haces, Sass! Pero todo esto depende de ti también. Así que tienes la culpa, pero semi-héroe. Gracias a Dios. Es Sass. Tiene a Mike. Le tiene atado a la silla. Sass ha vuelto completamente loco. Espera aquí. No puedes. Como vea que alguien intenta acercarse, matará a Mike. No me verá. Como vea cualquier cosa que parezca un murciélago, este guardia morirá. ¿Me oyes? Enfermo loco de la cabeza. Tengo que salvarlo. Ok. No aprietes el gatillo, Sass. Doctora Gretchen. Esta es una vergüenza. ¿Cómo ha podido escapar un paciente como Víctor? Víctor. Sass. Esta es su historia. Estos son sus hechos y sus atributos. Que más bien son las víctimas. Ya nos preocuparemos de eso luego, doctora. Quiere matar al guardia, sabes. Necesita matar al guardia. Así es. Tiene una obsesión compulsiva con cortarse su cuerpecito. Ahí está el feo. Sass tiene a mi amigo. Le va a freír. Paz algo, por favor. Manténle ocupado. Tengo que colocarme detrás de él. Ok. Tengo que acercarme lo suficiente a Sass para atacarle. Por el suelo me debería llegar. Así que me mantendré en alto. Y ahí viene el tutorial. Estas viejas gárgolas deberían poder soportar mi peso si me cuelgo de ellas. Perfecto. Entonces, Batsy. Hagámoslo. Ajá. Patada de aérea. ¡Tómala que yo voy! Sass está cao, pero por poco tiempo. Tengo que acercarme. Que alguien vuelva a meter a este animal en su celda. Genial, Batman. ¿Puedes oírme? ¿Esto funciona? Hola, Batman. Soy Harley Quinn. ¿Te gusta mi nuevo uniforme? Es sexy, ¿eh? Ah, tengo algo que enseñarte. Un segundo, Batman. ¡Batman! Estoy sustituyendo al viejo. El viejo Sharpie está más contento que nunca. Por si no te has enterado, hoy es la gran vuelta a casa del Joker y tú eres el invitado de honor. Te doy una oportunidad para que te rindas, Quinn. Me tientas, Batman. Pero no cuela. Ahora son los presos los que dirigen el psiquiátrico. Bueno, en teoría son matones del Joker que vienen de Blackgate. Pero te haces una idea. ¡Hasta luego! Batman, ¿estás detectando esto? Harley Quinn. La novia del guasón. La loca psicópata que ahora está de moda. Entre las cosplayers y demás. Sí, sí. Esta es la famosa doctora Harleen Quinzel que se volvió loca de amor. O, de hecho, solo loca. Oráculo, estoy aquí. El psiquiátrico de Arkham ha desaparecido de la red. Controla el sistema de seguridad. Seguro que lo ha aislado de la red. Y eso no es todo. Todas las comunicaciones de la policía dicen que ha colocado bombas por todo Gotham. Dice que las hará detonar si alguien pone el pie en la isla de Arkham. Por ahora lo están ocultando. Pero la noticia saltará en cualquier momento. Es mentira. Es solo un engaño para mantener a la gente alejada. ¿Cómo lo sabes? Pues si lo hubieras conocido... La sala está cerrada. No puedo abrir la puerta. Estamos atrapados. Prueba con la radio. Desde control deberían poder cerrar la puerta. Nadie se cree que me tiene atrapado en esta cámara. Nunca fue muy lista. Ajá. Ahí está la salida. Si fueras... Si supieras que lo conoces, Batman, sabrías que todo esto fue una trampa desde el principio. Pero... Te ha rescatado Batman. Es impresionante, la verdad. Debería escanear la sala. Buscar una salida. Perfecto. ¿De qué te acuerdas? Sass te capturó. Pero ya tenemos todo bajo control. Ahí está mi salida. Como un ratón... O un roedor... Me iré por aquí. Eh, Batman ha encontrado una salida. Ha arrancado la rejilla de la pared. Batman, te paso a la frecuencia de radio de los guardias. ¡Steve! Más presos de Blackgate. Junto a la caldera. ¿Quién es ese que está detrás de ellos? Dios mío, es Joker. ¡Está libre! ¿Cómo se ha escapado? Lo siento, no funciona. Las comunicaciones vienen y van como locas. Esto no me gusta. Seguiré intentándolo. Está bastante bien logrado el doblaje español, ¿eh? Uno de los pocos juegos en español España que me gusta escuchar. ¡Oh, desgracia de la vida! ¡Están disparando a alguien! ¡Alerta! Sala de descontaminación. Topocinas detectadas. ¡Alerta! Sala de descontaminación. ¡Adiós y llena! ¿Qué es eso? La torcida, Joker. Escuchad, la sala está llena de gas venenoso. Todo el que se quede aquí morirá. ¿Vas a entrar ahí a ayudarles, Batman? Ok. Es hora de ser héroe. ¡Woo! ¡Dale, dale, dale! ¡Abrelo! ¡Sí, sí! ¡Ya voy! Entonces piensan que soy Flash. ¡Ja, ja! Valga la redundancia. Esto no es un simple intento de fuga. Joker tenía esto planeado. Cuidado. ¡Aquí! ¡Por favor! Te vas a poner bien. Quédate bien. Muy bien. ¡Batman está aquí! ¡Aguanta un poco más, Steve! ¡No puedo! ¡Me voy a caer! Voy a por el animal que ha hecho esto. ¡Batman! ¡El sistema de extracción! ¡Steve intentaba llegar al panel de control que hay al fondo de la sala! Ok. Un prisionero que quedó colgado. ¡No puedo creer que me deje aquí! ¡Será hijo de...! ¡Anda! ¡Qué bien lo que me faltaba! ¡Batman! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jijú! Ok. El gas del guasón está por ahí. Así que no es factible que baje. Pero esto sí. Perfecto. Atención. La pureza del aire ya está a niveles normales. Desgraciado. Atención. La sala de descontaminación. Perfecto. ¡Viva Batman! ¡Eres el mejor! ¡Joker no saldrá de esta! Muy bien. Todos salvados. Todos contentos. Y yo me alegro mucho. Ahora. Por acá, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Presten atención porque estoy haciendo esto por ustedes. Trofeo de Enigma he encontrado. Ok. Se viene mi primer mejora. Wayne Tech. Enhorabuena. Has desbloqueado una mejora de Wayne Tech. Llena el indicador de puntos de experiencia para mejorar el tarjeta Batman y ganar nuevas habilidades. Elige la mejora en la pantalla de selección de Wayne Tech. Ok. No vamos a elegir ninguna de estas cuatro. Son... Por el momento vamos a... Obviamente. Eso. Todos los combos. Todo lo posible. Todo lo mejor. Primero. Ok. ¿A qué estás esperando? Estoy tan cerca que casi puedas aborrearme. Jejejejeje. Qué loco eres. No. Ok. Tómenla. En serio, el tipo les rompió los huesos ya varias veces por algo estar en presión. Y aún así piensan que pueden contra él. El testaramiento del ser humano no tiene límites. Ok. Perfecto. Ahora. ¿Quién entrará aquí? No podrás escapar, Joker. Te encontraré. Cuento con ello, pero todavía no. ¡Qué grande es! Oh, genial. Monstruo mutante. A la vista. Me hace acordar un episodio de la serie de los noventas. Eso es genial. Pero también terrorífico. ¡Pierda! Perfecto. ¡Woo! Cerca. ¡Otra vez! ¡Woo! 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 Desgraciado de porquería de House... ¡Woo! 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 No, ok. ¡Woo! ¡Woo! Eso no me lo esperaba Ah, bueno, recordatorio Necesito pacientes más fuertes Bueno, como me siento generoso Esto te lo doy gratis, Batman Te reto a que me dejes caos Acaba con esto Deténme de una vez por todas ¡Lo estás deseando! Te estás volviendo un impredecible, Batman Me encantaría quedarme a charlar Pero tengo una fiesta que organizar Me vienen un montón de invitados de Arca Ya verás No, ok Lo teníamos justo ahí Pero sabíamos que algo más hay Entre medio de todo esto, así que Por eso Batman no lo atrapó Ahora, ¿quién eres tú? Han salido de la nada He arrastrado a Jerry hasta aquí Y he activado la puerta Se habrá desmayado Joker se ha metido por esa puerta ¿Qué hay al otro lado? Lo llamamos aislamiento extremo Solo se puede entrar por el sistema de transporte ¡Ábrela! No hay problema Solo tengo que llamar a otra celda Vale Algo va mal El bucle de seguridad principal está cerrado ¿Tienes algún problemilla? Joker ¿Te esperabas a dos caras, tal vez? No puedes escapar, Joker Pobre tonto No quiero escapar Me lo estoy pasando demasiado bien Hasta te tengo a ti para hacerme sonreír Por poco tiempo ¿En serio? Ya veremos Chao Uy, se me olvidaba En caso de que intentes seguirme Me he cubierto las espaldas Gordon va a que a Harley mientras estamos hablando Bowles Como vea que intentas seguirme Morirá Harley lo está deseando A lo mejor lo grabo y lo cuelgo en internet ¡Ja, ja, ja, ja! Sería muy viral El sistema de transporte no funciona Lo único que puedo hacer es abrirte la puerta por la que has entrado Lo siento Debería volver a las celdas de detención Bowles no era muy listo Habrá dejado un rastro Ok Oh, perfecto Un mapa Bien, para no perderme Ahora bien Hay que ir por Bowles Desgraciado maldito ese Sí, sí, sí Ya sé que tengo que ir con el mapa Perfecto Y ahí había otro trofeo ¿Lo vieron? Batman, ¿qué está pasando? Joker se ha escapado Se ha trincherado Y tiene a tu padre Papá No te preocupes Yo le salvaré Sí, lo sé, pero Oráculo, voy a salvarle Joker no vencerá No lo permitiré Voy a empezar por donde le secuestraron Un guardia llamado Frank Bowles le atacó Si encuentro a Frank Encontraré a tu padre Bruce, date prisa, por favor Frank Bowles El traicionero Ratajuska Este desgraciado era Perfecto Te estarás preguntando Cómo lo he hecho ¿Alguna pista que el gran detective pasó por alto? Frank y yo nos conocemos desde hace mucho Le saqué de un pequeño problema hace unos años Cuando necesito unas claves de seguridad O que le den de palos a un viejo Sé a quien pedírselo Oh por Dios Es muy gracioso Lo siento, lo siento Es gracioso dentro de todo Ok Ahí hay dos malos Pulsar batarán rápido Eso Tómala Au Hasta a mí me dolió Un golpe en los bajos Siempre duele Ok Celdas Estoy en las celdas de detención Estoy analizando el escenario del crimen ¿Y cuál es el plan? ¿Aislar algo en esa sala que sea único de Bowles? Exacto Ok Es hora de ser un detectivo A Bowles, se me cayó la petaca Manazas A ver qué detecta el escáner forense Puedo seguir el resto de alcohol del bourbon de Frank en el aire Oráculo Tengo un rastro Qué bien, tú síguelo Yo voy a recoger toda referencia de Arkham que pueda encontrar Puede que luego no sea útil Perfecto Entonces a seguir Este rastro O sea, esto es súper Batman es único En esta vida El único que podría llegar a ser esto Ok Perfecto Ahí está Hola ¿Qué está pasando ahí? Estoy intentando contactar con Steve ¿Está ahí? Espera un segundo A ver si le encuentro Gracias Lo siento He mirado por todas partes Pero solo encuentro su cabeza Ya te llamaré cuando encuentre el resto Eso no fue gracioso Ok Vamos ¿Por qué tarda tanto? Estúpido Inútil ¿Qué es esto? Silencio ¿Cómo se ha soltado el Joker? Ah, Batman El jefe no quiere que nos sigas todavía ¿Qué diablos ha pasado? ¿Qué te ha parecido Batman? Ahora ya no podrás seguirnos Estás atrapado ahí abajo Hasta que el jefe y yo Estemos preparados para ti ¡Ja, ja, ja! Desgraciada Se han llevado a Gordon a la superficie En el ascensor Si quiero seguirles Tendré que hacerlo al antiguo usado Supongo que esto es cosa del Joker ¿Y de quién, si no? ¡Se lo dije! ¡Es un monstruo! Deberían freírlo Cálmate Yo le detendré Ok A la vieja usanza será Con el batigancho Eso Perfecto Entonces Harley El Guasón Y demás villanos Todos me interrumpen Todos me interrumpen ¿Cuántos son, Bowles? Espera un momento ¿Cómo diablos sabes que...? ¡Bowles! ¡Fran, pero qué haces! ¡No, suelta eso! ¡Fran, qué diablos! ¡Win! ¡Todo despejado! ¡Ven aquí de una vez! ¡Eres de lo que no hay, Frankie! ¡Una chica podría enamorarse de alguien como tú! ¡Está prohibido flirtear con los empleados, querida! ¡Vendrán más guardias en cualquier momento! No, no dejes que escape No te preocupes, cielo Ya sabes que solo tengo ojos para ti ¿Has oído eso, Batman? Me parece que Frankie está trabajando muy bien Otro valioso empleado para la organización No, ok Desgraciado de Bowles Oh Muy bien Soy el espíritu de Amadeus Arkham Con mis actos he salvado a esta ciudad maldita Si bien mi propia maldición es que debo permanecer Para siempre entre las sombras Mi historia está grabada en el mismísimo alma de Arkham Y solo le será desvelada a aquellos que se esfuercen lo suficiente por descubrirla Ok ¿Descubriremos la historia de Amadeus Arkham? Descubrando en esta serie Yo creo que sí 1990 Estamos en el pasado Así ¿Quién lo dice? Tómala Oh Genial Me cortaron el combo Uh Tomala Jejeje Ay caramba Tomala Eso es Batman A los golpesazos Batman ¿Cómo va todo? ¿Sabes algo de mi padre? Todavía no Pero me estoy acercando Harley Quinn intentó entretenerme Tirándome un ascensor encima ¿Y lo ha conseguido? Jejeje Te llamaré cuando llegue al final del rastro Jejeje Me gusta esa risita como Jejeje Soy Batman Jejeje Ok Veamos Este Este sí Perfecto Eliminación invertida Esto nos va a servir para lo próximo que está por venir Miente Perfecto Todo Se está yendo al diablo en el asilo Y yo estoy aquí Los personajes Hablan mucho en este juego Tengo que decirlo Y me interrumpen todo el tiempo Así que Escuchemos atentamente a lo que viene Por favor El conejo No tiene La verdad No tengo por qué Pero quiero hacerlo A ver El jefe dice que no pase en alguien Si algo se mueve Disparar Elzo Si alguien pasa por aquí Está muerto Desgraciados basuras humanas Me va a encantar hacer esto Oráculo Los hombres de Joker Que han tomado el control De la galería de traslados Eso no me gusta He sintonizado la radio de un guardia Y parece que los hombres del Joker Se han hecho con armas Lo sé Calibraré el modo de visión de la capucha Para aislar a los matadores armados Ok Ahora son rojitos Es un suicidio Tengo que seguir Buscar otra forma de pasar por ahí Oye ¿De verdad que el murciélago viene hacia aquí? ¿Qué manga? Como tome esa cabeza Punti amuda por la cara El abuelo Es hombre muerto Ok Cuidado 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 Batman Solid Gear Lo que sea Uy Cuidado Muy bien El sigilo es importante en este juego Téngalo siempre presente Y ahora Quien sigue No hay problema jefe Los chicos ya están terminando Esos idiotas de Arkham no tienen ninguna posibilidad Bien Nuestro simpático roedor viene hacia aquí Tenéis que tenderle una trampa No debes salir de este edificio No debes salir de este edificio Yo seguro que lo haré Yo seguro que lo haré Qué desgraciado Qué desgraciado No le importa nada Es impredecible Eso es lo que es El psiquiátrico de Arkham tiene ahora una nueva dirección Aquí va un rápido repaso a lo que está pasando Un idiota va correteando por el psiquiátrico disfrazado de murciélago Lo sé Es de locos Personalmente Creo que la mejor solución Es ahorrarle sufrimientos Es la única cura fiable En realidad sí Si lo ponemos a pensar Batman está loco Batman más te vale no meterte con nosotros Ok Perfecto Ok Y estamos Perfecto Pero qué haces ¿Te creías que iba a ser tan fácil Batman? Te he enviado unos cuantos muchachos más para allá A ver cómo te las arreglas contratando Vamos Por favor Joker quiere que le encontremos Dispersado Podría estar en cualquier parte Pues abrid bien los ojos Vamos Por favor Soltadme Ok Yo no te preocupes Lo hago por ti Ok Hay que tener cuidado con estos sujetos Son peligrosos Tienen armas Y son sensibles al sonido Así que Está bien Vamos a asustar un par de maleantes Vamos Eso es Ven, 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 ven Pequeña ratita Adelante Yo soy una pequeña gárgola colgada Al revés Te caché ¡Ven, quítale encima! Perfecto Vamos a asustarlos un poco Ahora en cuanto lleguen Se van a morir del miedo Cuando los vean caer encima de ellos Bastard de risa Eso Usa las plataformas Usa las plataformas No ¿Cómo estarán? ¿Estarán nerviosos ya? Nerviosos Sí Ok Ahora estáis los dos solos Os estaréis preguntando ¿Cuál de los dos será el próximo? Ya, por lo menos Así es Veamos cómo sale esto Pero qué espectacular Porque por algo estoy jugándolo De esta manera tan sigilosa Pero todo puede fallar, ¿eh? Ah En cuanto uno de los dos decida Ajá Tómala Uh Toma Desgraciado Esos eran los mágiles Solo estoy jugando contigo Ya verás Estoy esperando que me muestres Todo tu potencial desgraciado Y ahora ¿Quién es ese? Joker ha debido adivinar Porque estoy siguiendo agua El resto de Bowls acaba No Rayos Hasta ahí nomás llegaste Bowlsito Solo un juego No Ok ¿Me oyes, Batman? Sí Que me oyes Sí Soy yo Enigma El maestro de los misterios Y lo que es más importante Tengo un intelecto superior Mi genio me ha permitido Volarme fácilmente En tus primitivas comunicaciones Mi objetivo es simple Completa una serie de divertidos Pero exigentes retos Y Bueno Ya lo verás ¿Preparado para el primero? Bien Pero ten cuidado No te cortes Con este Retrato Tan afilado Ese es fácil Lo has conseguido Bien hecho Ese podría resolverlo hasta un niño Y no digamos Ya el mejor detective del mundo Ok Eso es lo que hay Yo Edward Enigma He repartido una asombrosa colección De retos y acertijos Por todo Arkham ¿Podrás resolverlos todos? ¿Encontrarás todos mis trofeos? ¿Quieres rendirte ya? Tu pobre mente No es rival Para la mía ¡Estoy aquí, Batman! Ok Ha sido una masacre Bowles ha llegado Y le ha dicho a todos Que cubrieran la entrada principal Decía algo De que el ejército del Joker Iba a entrar por la puerta principal Dos de mis hombres Han ido a la salida Y Frank los ha matado No tenían nada que hacer ¿Bowles estaba solo? Eso creía yo Hasta que vi a Harley Quinn Iba rodeada de presos De Blackgate Iban matando a todos Los que había en la sala No tuve alternativa Me metí aquí Y cerré la puerta Lo vi todo Por las cámaras de seguridad Tenían a alguien con ellos Creo que era el comisario Bowles ha muerto Se han ido sin él Ya no debería de serles útil Bien Era Scoria Ok Nuevo objetivo Escapa del tratamiento intensivo Hacia la superficie De la isla Lo siento tío No Pobres sujetos Desgraciado del payaso este Bueno Ya lo vamos a atrapar Sabes menos que Jack sobre Gotham Sintonizanos para averiguarlo Ese es fácil también Se encuentra por acá Pedimos disculpas por interrumpir nuestra programación habitual Jack Ryder nos habla en directo desde la bahía de Gotham con una última noticia Aquí Jack Ryder Con las últimas noticias de la bahía de Gotham Jack Ryder Un periodista No muy bueno que digamos Nos llegan informes de un motín armado en la isla de Arkham Hace dos minutos El Joker ha enviado este estremecedor mensaje a todos los teledios Saludos Gotham Esta es la voz de vuestro nuevo amo Y esperad Me he saltado un trazo Aquí Joker Tengo bajo mi control la isla de Arkham Y podéis considerarlo territorio prohibido Como vea alguna gente Justiciero O superhéroes con mallas por aquí Empezaré a detonar bombas Al azar por toda la ciudad ¿Qué elegí? ¿Una guardería? ¿Un hospital? ¿La mansión de un millonario? Decisiones, decisiones, decisiones Todo acceso a la isla queda restringido El espacio aéreo se ha cerrado Y los primeros informes apuntan a que el mismísimo Batman Está atrapado en la isla Estaremos aquí mismo Informando en directo de cualquier novedad Volvemos a nuestros estudios Gracias Jack, iremos dando más detalles Y esa es la historia hasta ahora Bien Nuestro gameplay está a punto de terminar chicos Es un placer hacer esto Otra vez Un placer Empezar esta gran aventura Tan oscura en la ciudad En la ciudad gótica Y con un protagonista tan fuerte y mamatísimo Como lo que es Batman Y con un protagonista villanesco Como lo es el Guasón Y payasesco también Así que para la próxima Batman tendrá que enfrentarse a lo que hay más allá De los tratamientos En el principio de esta isla mejor dicho En el principio de este asilo Así que Ahí nos vemos Soy Matt Y espero que les haya gustado Este gameplay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!